Escriben como título Sistema Métrico Decimal, pero antes de continuar, repito, por favor, vamos a ver un video. ¿Listo? Entonces me van a prestar mucha atención al video. Me dice si escuchan. Ah, espera. Desde siempre hemos tenido que... ¿Sí se escucha? Las cosas que nos rodean. Sí, pero... Listo, si se escucha, más importante es que se escuche. ¿Listo? Entonces... Ya. Ya vamos a comenzar. Por favor, le prestan atención al video, que ahorita voy a hacer unas preguntas. Desde siempre hemos tenido que cuantificar las cosas que nos rodean. Nuestros antepasados tenían que saber a qué distancia estaba su casa de brincado, cuánto pesaba la sal que querían comprar, la capacidad que tenía la quinaja en la que la iban a guardar, y qué superficie ocupaba esa tinaja en la casa. Pero cada pueblo medía de manera diferente, por lo que no rastraba las disputas entre uno y otro. En París, en 1889, durante la primera Conferencia General de Pesos y Medidas, se implantó el Sistema Métrico Decimal, que pretendía unificar el sistema de medidas para facilitar los intercambios. Este es el sistema con el que medimos hoy en día. ¿En qué se basa? Es un sistema de unidades de longitud, masa, capacidad y superficie, cuyos múltiplos y submúltiplos están relacionados entre sí por múltiplos y submúltiplos de 10. Vale, dicho así es difícil. Te lo explicamos mejor. Aquí va la unidad, pero habrá cosas mucho más pequeñas que esa unidad, y otras mucho más grandes, por lo que será muy difícil utilizar esta medida para todos. Para las cosas mucho más pequeñas, se utilizan estas medidas. Centi es 10 veces más pequeña que la unidad, centi es 100 veces más pequeña, y mili, mili. Es decir, que van dividiéndose entre 10. En el caso de las unidades mayores, es igual, pero multiplicando por 10. No se ve ni escucha bien. Dime. Dime. Tú es 100 y kilo es mil. A esto nos referíamos antes. Todo es múltiplo o divisor de 10. Bueno, estos prefijos se suman a cada una de las unidades del sistema métrico decimal. ¿Cuáles son? Te las contamos mientras hacemos el recorrido de nuestro antepasado egipcio. Lo primero que quería saber es la distancia entre su casa y el mercado. Para ello se utiliza la magnitud y la longitud, y en el sistema métrico decimal se representa el metro. Pero es que su casa está muy lejos del mercado. Puede estar a un decámetro, es decir, 10 metros. Puede estar a un hectómetro, es decir, 100 metros. O a un kilómetro, 1.000 metros. Si lo que estuviera midiendo fuera algo más pequeño, se serviría entre los decímetros, 0,1 metro. De los centímetros, 0,01 metros. O de los milímetros, 0,001 metros. Para aprender esto es más fácil si le das la vuelta. 10 decímetros es un metro, 100 decímetros hace la unidad, y 1.000 milímetros también. Bien, una curiosidad. Se estableció el metro porque esta medida es la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Volvamos con nuestro antepasado egipcio. Va a comprar sal. Tiene que saber cuánta compra, así que vamos a pesarla. El sistema métrico decimal utiliza los gramos, que dirían aquí. Lo demás es igual que con los metros. Decagramos, hectogramos, kilogramos, como medidas más grandes. Decigramos, centigramos y miligramos como medidas más pequeñas. ¿Qué capacidad tiene esa tinaja? Vamos a medirla en litros. Igual que antes. Decalitros, hectolitros, kilolitros. Decilitros, centilitros y mililitros. La tinaja ocupa un espacio en la casa. Y el espacio lo podemos medir en metros cuadrados. Lo más fácil lo tenemos aprendido. Lo que es un poco más complicado es pasar de una unidad a otra. Pero lo vamos a aprender enseguida. Solo tienes que recordar que de una medida a otra hay que multiplicar o dividir por 10. Si tenemos 7 litros, por ejemplo, tendremos 7 entre 10, 0,7 decalitros. 7 entre 100, 0,07 hectolitros. Y 7 entre 1000, 0,007 hectolitros. En cambio, tendremos 7 por 10, 70 decalitros. 7 por 100, 700 decilitros. Y 7 por 1000, 7000 mililitros. En el resto de medidas ocurre lo mismo. Si tenemos 7 kilómetros, 7 por 10, 70 hectómetros. 700 decalitros. 7000 mililitros. 70.000 decímetros. 700.000 centímetros. Y 7 millones de mililitros. Sin embargo, hay más múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son niria, mega, giga, tera, zeta, hexa, zeta y yota. Y los submúltiplos, micro, nano, pico, femto, ato, septo y docto. Pero teniendo claro lo anterior, puede transformar cualquier medida. Ah, y si nuestro antepasado egipcio lo hubiera tenido tan fácil. Listo. Ahora vamos a continuar. Ustedes me van a decir, por favor, en dónde se estableció las... Ay, esperen, esperen, sí. Las cosas que nos rodean. Sí, otra vez. Nosotros antepasados tenían que saber. Me van a decir, por favor, en dónde, en dónde primero que todo se estableció el sistema métrico decimal en potencias de... ¿En dónde? En 1889. ¿En 1889? ¿Alguien está en desaporte? 1889. ¿1.700 o 1.800? 800 o 1.800. ¿89? ¿En qué ciudad? En París. En París, muy bien. En París, tienes toda la razón. En París, muy bien, Julián. En París. Listo. Entonces, ¿qué unidad se establecieron en 1889 para que todos hablaran un idioma, el mismo idioma? El asunto es que todo el mundo tenía... Todas las comunidades en esa época tenían una... Por ejemplo, si en París medían tal media el kilo, tenía tanto el kilo, y en Inglaterra tenían otro, salía perdiendo o el de París o el de Inglaterra, ¿sí me entienden? Cuando hacían un trueque o cuando hacían un intercambio o cuando hacían una venta, ¿cierto? Alguno de los dos salía perdiendo. ¿Por qué razón? Porque para usted un kilo es tal cosa y para otra persona un kilo era otra cosa. Entonces, por eso es que se estableció el sistema métrico decimal, para que todo el mundo estuviera hablando como el mismo idioma en medidas. En donde, ¿para qué sirve un sistema métrico decimal? Para medir una magnitud. Utiliza potencias de 10. ¿Me pueden decir cuáles son las magnitudes que dijeron... Estas son las magnitudes que dijeron en el video o faltan algunas más? Faltan más. ¿Cuáles, por ejemplo, me pueden decir? Litros. Litros, muy bien, litros, tienes toda la razón. Litros. ¿Dijeron otra más? ¿Metro? Metros es longitud, mi amor. Metros es longitud. Metros cuadrados es superficie, que es cuando los terrenos... ¿Ustedes no han visto cuando sus mamás van a ver o cuando ustedes miran un terreno o una casa? Les dice, es de tanto por cuánto. Metros, por ejemplo, 8 metros cuadrados. Algo así. Así es, eso es superficie, metros cuadrados. Volumen es metros cúbicos. Y litros es capacidad, ¿no? Litros no es como tal litro, sino capacidad. Así se llama. Capacidad. Litros es la medida. Capacidad. Esas son las magnitudes. Esto es lo que conocemos como magnitudes. Existen múltiplos de la unidad y submúltiplos. Los submúltiplos son las unidades pequeñitas, ¿cierto? Los submúltiplos son las unidades pequeñas. ¿Pequeñas a qué? A la unidad principal. Pequeñas. Pequeñas. Y los múltiplos son las unidades grandes. Existen más múltiplos y submúltiplos, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo Miria, Deca, Ecto y Kilo como múltiplo. Y como sus múltiplos tengo A, Desi, Senti y Mili. Por favor, díganme algún otro múltiplo que estaba ahí. En el video. Que estuviera en el video. Por favor. Amiguitos. Una unidad pequeñita que estuviera en el video. Que mencionaron en el video. ¿Cuál? Más pequeña que... Más pequeña... Milímetros. ¿Cuál? Milímetros. No, mi amor. Esa sí ya la tengo. Milí. Primero una más pequeñita. Milímetros. No. Esa es la unidad principal. Ahí lo dijeron en el video. ¿No prestaron atención? ¿Cuál? Más pequeñita. Micro. Micro. Pico. Nano. Cuando hablan de nanotecnología significa que es una unidad más pequeña. Nano. Pico. Este... Micro. Esas son las unidades más pequeñitas al milí. La más chiquitica que ustedes ven acá es milí. Pero más pequeñitas de milí está micro, está pico y está nano. Más pequeñitas que milí. Y más grandes que milí. Por favor, me pueden decir. En la tecnología lo ven mucho. Ustedes que son tan tecnológicos. Una que ven muchísimo en la tecnología. En aparatos electrónicos. ¿Cuál? ¿Cuál sería? Que ven demasiado en la tecnología. ¿La giga? Su celular... Usted, cuando usted compra un celular, le pregunta ¿cuántas gigas tiene? O no, jovencitos. O una tablet. ¿Cuántas gigas tiene? Gigas, terabytes. Un, un... Exactamente. O un computador. Ahorita los computadores ya van por teras. Ya usted compra un computador ahorita y le dice tiene una tera. ¿Qué significa? Que tiene mil gigas. Terabytes. O sea, que tiene más. Exactamente. Entonces, unidades más grandes de la miria está la giga, está la tera. Uy, hay hartas. Hay hartas sino que son tan grandes, son tan grandes que normalmente no se utiliza. Ni siquiera las distancias, las distancias de la Tierra se miden en gigas. Lo máximo que llega a medirse el mar es en milímetros. De ahí viene la palabra. ¿Listo? Entonces, como ustedes ya lo saben, existen múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son miria, que es la unidad más grandecita que vamos a ver. Luego sigue el kilo. Luego sigue el hecto. Luego sigue el deca. Aquí se coloca la unidad, que depende de qué magnitud vamos a utilizar. Luego se coloca el deci, el centi y el mili, que son los submúltiplos. El miria se mide en el símbolo SMA y representa 10.000. El kilo se coloca una K y representa 1.000. El hecto es una H y representa 100. El deca es una DA y representa 10. La unidad no tiene el número de representación y eso depende. El deci es una D y mide 0,1. El centi es una C, mide 0,01. Y el mili es una M y mide 0,01. Por ejemplo, si estamos hablando de longitud, ¿cuál sería la unidad principal de la longitud? Yo ya la dije. Ustedes mismos la dijeron. Si estuviéramos hablando de longitud. Ay, aquí lo tengo. Yo para qué lo voy a escribir. ¿Cuál es la unidad principal de longitud? Aquí. Vamos a colocar acá. ¿Cuál es la unidad principal de longitud? Cuando ustedes miden distancia, longitud. ¿Quién me dice? ¿Metros? Muy bien, mi amor. Muy bien. La unidad principal, la unidad, como lo dijo Lore, que tienes toda la razón, son los metros. Tú, Valentina. Ah, perdón, Valentina. Discúlpame, mi amor. Los metros. Los metros. Muy bien. Los metros. Si estuviéramos hablando de superficie, ¿cuál sería la unidad de longitud? La unidad principal, perdón. La superficie es como la longitud, pero sería metros cuadrados. Y ya lo había dicho. Metros cuadrados. ¿Listo? Esa es la unidad principal. Metros cuadrados. Si estuviéramos hablando de volumen, ¿cómo sería? Ya lo había dicho. Ya lo había dicho. ¿Metros qué? Cuadrados. Metros cuadrados. No, no, no. Superficie es metros cuadrados. Volumen es metros cúbicos. Metros cúbicos. La capacidad. Yo ya le había dicho, ¿cuál es la unidad principal? Litros. Ustedes fueron los que me dijeron ese. Si nosotros vamos a medir masa, que es lo que normal, más llamado peso, porque eso no es peso, sino es masa. Si nosotros vamos a medir masa, que es el que también llaman peso, pero eso no es peso, sino masa. La masa en que está medida. ¿Qué? ¿Cuál es la unidad principal de la masa? Kilos, gramos. Gramos. Kilos. Gramos. Kilos no, porque kilos ya sería una unidad, un múltiplo. Kilos, si ustedes los ven acá, serían un múltiplo. La unidad principal son los gramos. ¿Listo? Entonces, estas son las unidades principales. Estas son las magnitudes. Esto es lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, por favor, copian. Copian esto, si son tan bellos y amables. Gracias. 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 Gracias.